El uruguay no... hasta el año 60 y algo, incluyendo los shakers, no tenían la música propia, que no fuera la música de la murga y el carnaval, que solamente se usaba en el carnaval. Écnicamente, la raza negra es la que tuvo más fuerza con la música del uruguay. Yo soy un tipo triste, o sea, a mí todo lo que pasa mal en este mundo me afecta enormemente. Por ejemplo, en la escuela, nosotros los negros siempre éramos los más limpios de la escuela, porque nuestras madres, con su gran complejo que tenían, nos vestían, la túnica era blanca, blanca, la moña era gigante, y debían llegar a los negritos, cualquier negrito, en cualquier escuela típica uruguay con la república, el mejor uniforme lo tenían los negros. Aparte, pobres, con grandes problemas económicos, con mi madre, separada de mi padre, mi madre trabajaba de ama de casa, de sirvienta, mi tía también, se turnaban entre las dos, éramos siete en una pieza. Era mi tía y mi madre, que eran mellizas, mi primo el cola, mi primo Carlitos, mi hermano Martín y mi hermano el chila. Y yo, éramos siete. Viví sin luz hasta los, creo que hasta los diez años. Después pasé a las murgas, pasé a cantidad de cosas, y es el día de hoy que todavía me sigo peleando, y sigo estando, por ejemplo, en este momento en Uruguay, primero en ventas de discos, que es una suerte. Pero a mí me ayudó mucho el hambre, mi madre se reía cuando no decía eso, pero el hambre me ayudó mucho, yo este, vengo de un país, Uruguay, súper colonizado, ¿no? En Uruguay no, hasta el año sesenta y algo, incluyendo los shakers, no tenían la música propia, que no fuera la música de la murga, del carnaval, que solamente se usaba en el carnaval. Hicimos el grupo El Quinto, gracias a que escuchamos a los Beatles en los años sesenta, y a los shakers, que a mí eran igual los shakers y los Beatles, fanático yo uruguayo a muerte, los shakers eran maravillosos. Empezamos con Mateo a componer candombe beat, que era por los Beatles, tocamos candombe con guitarras eléctricas, y yo tocaba una tumbadora que la daba vuelta en un banco de sentarse, me la fané en una guata un día, lo di vuelta al banco y lo puse la conga dentro, y empezamos a componer canciones, candombe beat, y ahí me fui arreglando. ¡Suscríbete al canal!